¡Suscríbete! Así que lo deja pasar, pero él no se detiene, parece que lleva mucha prisa. Se dirige a la oficina de Bigby. ¿Te ves cansado? ¿Subiste por las habichuelas de nuevo? ¿Tiraste a la casa de algún cerdito recientemente? Bigby lo ignora y le dice que si solo viene a intercambiar insultos, mejor que se retire. Pero Jack le dice que trae malas noticias. Parece ser que sucedió un crimen. Mientras tanto en la oficina principal de Blancanieves, surge otro problema. Parece ser que Bestia está más bestia de lo habitual, ya que le está regresando su maldición. No es culpa mía. Ese eseniguo existe de nuevo. Desapareció cuando mi esposa fue casado conmigo. Ahora viene y se va. No estoy culpando, cariño. Pero solo me convierto en bendecir cuando tú te enojas conmigo. Nieves le dice que no le entiende nada. Bella le explica que el problema es que cuando ella se enoja con él, la maldición le regresa. Pero ella le explica que cómo no tener altibajos después de mil años juntos. Nadie puede ser feliz. Y estar enamorado tanto tiempo. Bestia explica que no se le entiende por culpa de su transformación. Ya que sus colmillos regresaron, pero su boca aún es muy pequeña. Nieves está cansada de ellos. Y aunque se lamenta de su situación, no es responsabilidad de ellos. El darles terapia matrimonial. Les explica que lo que ellos buscan es que las fábulas logren resolver sus propios problemas. El problema aquí es que están rompiendo una de las leyes más importantes de Fable Town. Y es que deben esconder todo tipo de rastro de magia ante el mundo mundano. Así que o consiguen cómo arreglar sus problemas o pagan un hechizo de ocultamiento con alguna de sus brujas. O la bestia tendrá que ser ubicada a la granja, el lugar para las fábulas no humanas. Bella le explica que apenas si lograron escapar de sus tierras, no pudieron traer nada de su fortuna. Y apenas si logran mantenerse trabajando juntos. Y son de esos vivos problemas de Finish los que enfocaron los problemas. Bella le recuerda que no solo ellos, casi ninguna fábula pudo salir de sus tierras con nada de sus pertenencias desde la llegada de los adversarios. Bella le recuerda que ella solo es la subdelegada y no la alcaldesa de Fable Town. Nieves les dice que sí, ella no lo es. Pero que les va a ahorrar el tiempo de hablar con el alcalde, el rey Cold. Quien al ser una persona de buen corazón los escuchará y dirá que verá qué es lo que puede hacer. Él vendrá y me verá y dirá y me preguntará qué es lo que se puede hacer. Bella le recuerda que Nieves ya está separada de su príncipe azul. Así que ella no puede criticar su vida. Y más cuando existen esos rumores con una aventura con esos siete enanos. El ayudante de Nieves se levanta y les dice que el tiempo se terminó. Están muy ocupados y al llevarlos a la puerta les recuerda que si quieren sobrevivir después de aquel último comentario es mejor que se vayan. Ya que nunca deben de discutir de higiene personal con un troll. Nunca intercambias recetas con una bruja del bosque negro. Y nunca hables de los enanos con la subdelegada. Niño azul, ¿está tu señora? Sí, pero está de muy mal humor. Pues se lo voy a poner peor. Mientras tanto en una parte de Nueva York, una camarera le pregunta a un comensal si disfrutó de su almuerzo. Sí, bastante. Muchas gracias Molly. Molly está atendiendo a esta persona, un hombre desconocido y elegante. Ella no evita reírse de todo lo que él le dice. Así que intenta seguir con su trabajo y le pregunta que si desea algo más. De comer y de beber nada más. Pero hemos compartido una tarde de coqueteo tan agradable que estoy tentado a pedirle su teléfono. Ella se emociona y no solo está tentada a darle su teléfono, sino de invitarlo a su casa. Es una encantadora idea. Pero hay un problema. Pensaba solo pedir una comida decente y escapar sin pagar la cuenta. Y si voy a tu casa, pues eso podría causarnos una situación incómoda. Ella le pregunta que si realmente no tiene ni un centavo. Así que se queda pensando y admite que si él se iba a escapar, de por sí ella iba a terminar pagando su cuenta. De todos modos, así que si aún desea ir con ella. Eres una gran chica Molly, yo te estoy adorando. Molly le pregunta. Ya que están a punto de hacer cosas maravillosamente desagradables. ¿Quieres saber cómo se llama? Yo soy el príncipe azul evidentemente. Molly sonríe y le dice que eso es obvio, pero ¿cuál es su nombre? Me avergonzaría sacar mi cartera para recordar mi nueva identidad. Pero dime realmente, ¿eso importa? Nieves se encuentra muy ocupada, así que Big Bill le dice que se prepare, ya que le trae muy malas noticias. Ella piensa que se refiere a su ex esposo, ya que lo han visto deambular por las calles de Nueva York. Y eso la tiene sin menor preocupación. No me refiero al príncipe azul. Es sobre tu hermana, Rosa Roja. Nieves sabe que su hermana es una problemática y le pregunta ahora qué hizo. Pero esta vez no es lo que hizo, sino que más bien lo que le pudieron haber hecho a ella. Ya que su novio vino a verlo, parece que ha desaparecido. Y por los hechos parece que fue de una manera muy violenta. Ya que encontró su departamento destruido. Nieves suspira. Le dice que realmente ya la estaba preocupando, ya que Rosa es una rebelde sin causa. Y su apartamento es destruido con mucha regularidad. Temo que esta vez sea diferente. Ya que parece que hay sangre. Iré en este momento a investigar. Y pensé en avisarte de primera mano. Nieves le dice que irá con él. Bigby se niega. Ya que no quiere que un amateur arruine la escena del crimen. Pero ella le recuerda que es su jefe. Y que si no le gusta puede tomar sus cosas y largarse de la oficina. Mientras tanto en el departamento de Molly. Bigby y Nieves se dirigen al departamento de Rosa Roja. Nieves le pregunta que a donde mandó a Jack. Él le dice que lo mandó al departamento. Ya que es el único en el que puede confiar ahorita. Y necesita que cuide el lugar. Ya que ningún policía mundano debe de interferir. Bigby le pregunta por su hermana. Nieves admite que ella y su hermana han estado algo distanciados. Pero Bigby le dice que más que distanciadas. Pareciera que Rosa Roja está dedicando su vida para hacer cualquier cosa que humille y demigre a Nieves. Nieves le dice que se está metiendo en donde no le llaman. No puedo evitarme enterarme de todo. Bueno, supongo que por eso me volviste el algo así de Fable Town. Por fin llegan al departamento y Jack los está esperando. Jack les dice que no ha movido nada. Nieves le pide que abra la puerta. Él les dice que está bien, pero que se preparen para lo que van a ver. Sosténme esto. Necesito que mis sentidos se agudicen. Quédense afuera. No entren. Y si llega alguien, cierren la puerta. Y esperen en el pasillo. Esto quedará entre las fábulas. Que ningún policía mundano se interponga. Nieves le pregunta que qué está haciendo parado ahí. Debería de ir a buscar a su hermana a ver si está en alguna de las habitaciones. Pero Jack le dice que él ya la buscó. ¡Cállense! Y déjenme trabajar. Nieves le grita que es su hermana. Jack, si vuelve a hablar, llévatela. Y si se resiste, te doy permiso para dejarla inconsciente. Nieves entiende el mensaje y se calma. Pero amenaza a Jack, que si se atreve a tocarla, lo va a lamentar. Bigby sigue revisando la habitación. Todo está lleno de sangre. Discos y varios objetos parecen estar rotos. La cocina parece solo estar hecho un desastre. Bigby nota algo raro en el refrigerador. Algo falta. Y al buscar en los cajones... ¡Ajá! Jack, te voy a arrestar. ¿Pero por qué? ¿Eso importa? Digamos que por resistirte al arresto. ¡Pero yo no lo hice! ¡Maldito cabrón! ¡Déjame! ¡Demente! ¿Lo ves? ¡Oh! Ahora puedo añadir intentos de agresión. A veces eres listo, Jack. Pero inteligente jamás. Bigby somete a Jack contra la pared. Y Nieves le pregunta que si él fue el culpable. Ya lo veremos. Chau! ¡Maldito cabrón! ¡Meelia! Chau! ¡Me MIKE! ¡No!